Ha estado muy a debate el tema de las energías, ¿no? Y Lopérez, por ejemplo, una de sus demandas es el tema de dejar atrás energías como la nuclear, que es bastante nociva para el medioambiente, y apostar por energías renovables. Alberto, si te parece introducir esto a ti, que lo propusiste. Ah, bueno, sí, lo propuse yo. Sí, a ver, lo propuse, claro, a colación del tema de la electricidad, que evidentemente es un problema que trae de cabeza a muchas familias, no solamente en España, sino realmente en toda Europa. Y bueno, entonces, respecto a la nuclear, pues claro, realmente Lopérez tiene mucho que decir en este sentido, porque evidentemente niega la mayor y considera la energía nuclear nociva. La verdad es que sí, es un tipo de energía especial, ¿no? Porque si bien podemos realmente clasificarla en el grupo de las energías no renovables, la virtud que tiene esta energía respecto al petróleo, gas natural y resto de combustibles fósiles es que no emite, no emite, no posee emisiones contaminantes a la atmósfera. Es decir, que si se llevan todos los protocolos y no surgen problemas respecto de los residuos, que al final es lo más peligroso de este tipo de energía, pues se obtiene energía muy barata, no contaminante y que puede, y que abarataría el coste de la luz. Y entonces, realmente el país que abandera, en este caso, el uso de energía nuclear en Europa, como bien sale en el gráfico de abajo, es Francia, donde hasta un 70, ¿no? Un 70% de la energía que produce, es decir, que utilizan los franceses proviene de la energía nuclear. Entonces, claro, ¿qué sucede en España? Pues como en el resto de Europa, en este caso, pues los verdes abogan por las energías renovables, las energías limpias, si bien realmente, es decir, solo se puede perseguir en el medio y largo plazo que la inmensa mayoría de la energía que consumimos los españoles y por ende europeos produce energías limpias. Es decir, en el gráfico se ve que España consume, es decir, no llega al 40% y aún así es decir que se haya como en la media, ¿no? Es decir, no es de los peor posicionados. Sí, pero yo creo que... No, bueno, decir antes lo del caso de Francia, que yo creo que a mí me parece una medida cortoplacista, porque al final, si quieren ya tender a intentar acabar con estos tipos de energías que al final son nocivas en el medio ambiente, yo creo que ya deberían ir bajando esa dependencia.